3, 2, 1... La Rambla y el Paseo de Almería han acogido la decimotercera edición de la carrera San Silvestre. Cientos de corredores han recorrido los 6 kilómetros de ambas vías en el centro de la capital. Deporte y diversión se han cogido de la mano en una fiesta que se ha ganado el cariño de la ciudadanía... ...con un ambiente muy navideño, pero también con estrictas medidas de seguridad para evitar contagios. El recorrido ha discurrido solo por estas vías céntricas más anchas para garantizar el espacio de seguridad. Se trata de una fiesta que siempre es del deporte, que siempre es divertida... ...y que este año queremos que especialmente sea segura. Por eso desde el Ayuntamiento hemos introducido una serie de cambios a lo que venía siendo habitual. El primero de ellos y más evidente es el lugar de salida. Hemos preferido salir de la Rambla, que es un espacio mucho más amplio... ...para que los corredores puedan guardar la distancia. Hemos acotado el número de inscripciones también, reduciéndolos sustancialmente hasta mil corredores. Y además hemos hecho obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el recorrido. Los ganadores Ahmed Ouslimane y Daniela Sierra. Si bien lo interesante de esta carrera es siempre la participación y la originalidad en los disfraces. Desde policías y maestros en pollones, a bailarinas, bomberos y más de un Papá Noel. ¡Venga, para abajo ya que estamos aquí mucho! ¡Vamos! ¡Fuera todo!